Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 Y aquí amigos os traigo mi opinión sobre un tema que está muy de moda ahora en la actualidad Es si Cristiano Ronaldo merece o no, o mereció más bien o no, el Balón de Oro Y sobre todo por unas declaraciones a las que él dijo, que esto es por lo que sobre todo quiere hacer el vídeo Que es el mejor jugador de la historia, no de ahora, de la historia A ver, vámonos por partes, el Balón de Oro yo personalmente, y yo sé que en mi canal tengo mucho... Mira que yo sé que tengo mucho culo en mi canal, pero yo lo reconozco O sea, yo creo que Cristiano sí mereció ganar el Balón de Oro Porque en Madrid el año pasado viene de ganar Champions, viene de ganar Liga Una Champions en la que Cristiano fue decisivo, en la eliminatoria contra el Bayern, el Atleti Y la final contra la Juve en la que hizo un doblete, o sea, Cristiano fue totalmente decisivo Y en Liga, pues, es verdad, el máximo goleador fue Messi Eso también se reconoce, pero es que para eso ya hay otro premio, que es la Bota de Oro Que especialmente pues la ganó Messi Y además del trofeo Pichichi y todo eso, pero Cristiano también contribuyó, también marcó sus golitos en Liga Y yo por eso digo que, para mí por lo menos, Cristiano se mereció este año ganar el Balón de Oro Al igual que el año pasado cuando ganó la Eurocopa con Francia Y la Champions con Francia, con Portugal, ahí se me ha ido Y la Champions con el Madrid, ¿no? Luego ya sí, luego ya por ejemplo el que ganó, el tercero que ganó, ese por ejemplo creo que lo mereció ganar Ribery Pero bueno, con el triplete, con el Bayern y tal, pero bueno, vamos a centrarnos en ahora Vamos a centrarnos en la actualidad Yo creo que en eso no hay debate, ¿no? Yo creo que Cristiano pues se mereció ganar el Balón de Oro, ¿no? Por todas las cosas que he dicho y demás Pero, si la cosa hubiera quedado solo ahí, pues yo a lo mejor no hubiese hecho el vídeo siquiera Porque yo creo que la mayoría de la gente lo merece Sí que es verdad que Cristiano este año en Liga, pues no ha empezado bien En Champions sí, ha empezado como un tiro, pero en Liga no Pero es que yo creo que el Balón de Oro es al mejor jugador de la pasada temporada, creo yo No sé cómo irá el tema, el formato Balón de Oro, pero yo creo que sí Y la temporada pasada, pues lo que he dicho, ¿no? Pero es que claro, han salido unas declaraciones en France Football Que Cristiano dice que es el mejor jugador de la historia Y la verdad, aquí ya no estoy tan de acuerdo yo en eso, ¿eh? No estoy de acuerdo yo en eso, porque es que es de la historia, tío A ver, yo de Cristiano admiro su físico, o sea, el afán de superación que tiene Cristiano, la constancia Yo solo admiro un Cristiano y es por eso porque me gusta Cristiano O sea, Cristiano yo no puedo decir que no me guste, porque me gusta, o sea De hecho es uno de mis futbolistas favoritos, Cristiano Junto con Messi Junto con Messi, Zlatan y demás Pero ahí yo creo que ha sacado el lado suyo que no me gusta Es su lado oscuro, por así decirlo, su lado prepotente Y yo sinceramente, el mejor jugador de la historia Si Cristiano hubiese mantenido el ritmo, por ejemplo, de su época en el Manchester United Que ahí sí que, vamos, hay Cristianos que lo tenía todo O de sus primeros años en el Madrid, pues... No diría el mejor, pero sí de los mejores Pero poco a poco en ese tema, o sea, en el tema gol, no En el tema gol, Cristiano, para mí sigue exactamente igual No hace falta nada más que ver que esta temporada ha marcado los seis partidos de Champions En los seis, y ante rivales como Tottenham y Dolmo, o sea, ya ten cuidado Pero... Es que de los mejores de la historia yo diría que no, sinceramente Compararse a Cristiano con un Maradona, por ejemplo Un Pelé Un Messi Que ahí ya es donde a lo mejor muchos se pueden ir encima Porque yo sinceramente, a pesar de que... Digo, sí, Cristiano merece ganar el Balón de Oro este año Lo ha merecido, pero sinceramente, para mí es mejor Messi Cristiano sí, la pasada temporada ha hecho una pedazo de temporada Pero es que sinceramente, para mí el Balón de Oro lo están valorando más en el tema del colectivo Que en lo individual, y el colectivo pues era indiscutible después de ganar Prácticamente todo lo que ha hecho el Madrid, ¿no? Pero es que de los mejores de la historia es que Cristiano sí tiene gol como tiene ninguno O sea, tiene muchísimo gol Pero es que ahora mismo, quitando el gol ¿Qué más tiene Cristiano? Es que no veo yo que tenga nada más, sinceramente Es lo que dije antes Que en su época con el United, sus primeros años del Madrid Tenía más cosas Tenía gol, tenía desborde Tenía muchísimas más cosas Pero es que ya lo que le queda a Cristiano es gol Cristiano lo que tiene ahora mismo es gol No tiene nada más en mi opinión Ahora yo creo, ya lleva un tiempo para mí que no se va de nadie De hecho, salió una estadística la temporada pasada Los jugadores con más regate que por ejemplo Douglas, Douglas, chicos Douglas Tenía más regate que Cristiano O sea, es que Por eso digo, ¿no? Messi, por ejemplo, pues En la actualidad Tiene gol, evidentemente Ganó la bota de oro Pero es que Tiene gol Tiene pase Tiene dribbling Tiene todo Tiene todo Igual que Maradona en sus años también Pelé en sus años también Ronaldinho Zilán Etcétera, etcétera, etcétera Pues es que Cristiano De Cristiano Yo diría que sí Para mí es uno de los mejores goleadores Goleadores De la historia Eso sí me atrevo a decirlo Y de la Champions ahora mismo diría que es el top O sea Es el que más goles lleva en la historia de la Champions Así que En eso sí diría Cristiano que es top Pero En el tema de los mejores jugadores de historia Ahí yo creo que se ha columpido demasiado Ahí yo creo Ahí yo creo que se ha columpido demasiado Y sinceramente Es lo que digo, chicos Para mí No lo es Que pueda estar o no En Ese Olimpo Con Maradona Pelé Messi Y compañía Pues A lo mejor Pero mejor que todos ellos Eso ya digo yo que no A mí sinceramente Por lo menos yo Si tuviera que elegir Obligatoriamente Entre Cristiano O Messi O Cristiano O Maradona Prefiera Messi Prefiera Maradona No sé Yo lo veo así, chicos Y bueno, chicos No me quiero extender demasiado más Un like si os ha gustado Mi opinión Me imagino que para los fans de Cristiano Creo que no mucho Pero bueno Y para más vídeos Un saludo, amigos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.